Vale, a ver, venga, pues tal día. Luego lo comento por mensaje, esto tampoco tiene mucho, pero... A ver, primero, como me estaba volviendo un poco loco con las líneas que tengo abiertas, lo que son los ejemplos de Kotlin sí que no los puse todavía en otra rama, pero aquí creé una rama nueva provisional que es un poco hacia donde tengo intención de irlo, que todavía no está estable, digamos. Y de hecho está con todo, y de hecho todavía está bastante flojo. Que donde ahora mismo podéis ver además un ejemplo de navegación en Compose, que está incompleto porque lo modifiqué para hacer el esquema que estoy usando ya aquí, realmente ahora lo que hay es lo mismo aquí, que es navegación en una única dirección. Un menú principal con botones, lo que ya tenía hecho, pero en vez de pasar entre Activities con Intense, esto ya es dentro de lo poco que hace, ya es la primera, este de aquí, el ejemplo con navegación, que lo vamos a ver ahora, es lo primero que está hecho completamente actual. Lo primero donde ya no mezclo cosas, ya es navegación en Compose, con batallas en Compose y una única actividad. Y la base de esto es la misma que tengo en navegación en Compose. ¿Qué pasa? Que en este proyecto de navegación en Compose ampliaré haciendo pasar atributos o parámetros, vamos, entre screens, entre pantallas. Y bueno, eso, comunicación entre navegación, ya complicándolo un poco más. Una navegación más compleja, que no sea simplemente de un botón pasar a la segundo nivel. Entonces, eso lo haré aquí, y aquí tengo un borrador para empezar a poner ejemplos de manejo de estado en Compose, que creo que ahora ni siquiera funcionan. Tengo ahí notas, más que nada, de estas dos todavía. Pero bueno, como había alguna gente que iba un poco más avanzada y tal, pues para que vean lo que estoy haciendo, y bueno, siempre se valorará positivamente modificaciones que se hagan sobre esto, añadidos o ejemplos que puedan ser útiles, para que quiera ir un poco más adelantado. Pero bueno, en principio seguiremos trabajando en la rama por defecto que es main, y en la rama por defecto, pues he añadido estos que aún así también están un poco provisionales. Bueno, este no. Este es un fork, del que comenté alguna vez, es otra calculadora distinta, ¿vale? Basándola de IOS, que hizo el tipo este, el Philip Lanker, creo que en algún sitio por ahí metí también en un comentario el link al vídeo, donde explica cómo hacer. Lo que pasa es que, al contrario, lo que hice fue coger la original y limpiarla, simplificarla un poco para dejar solo la interfaz de usuario, para no liar a la gente por ahora. Entonces, quite líneas, y quite el contenido y quite el funcionamiento. Para que quien todavía esté eso, como en este examen se lo voy a evaluar de interfaz, por ahora va a ser interfaz, luego ya volveremos a ver el proyecto original. Y ya hablaremos de contenido, pero cuando hayamos abordado ejemplos más sencillos de estado, que serán los que ponga de nuevo, cuando añada main, pues, lo que decía, esto de aquí, ¿vale? Cuando mete aquí ejemplos del manejo de estado. Bueno, ¿qué es el estado? Por si alguien se lo está preguntando. Pues, las funciones que a la vez que... nos va a servir para esto entenderlo bien, precisamente el ejemplo de pasar a la horizontal. La cuestión es que a través del ciclo de vida recordamos que, por ejemplo, habíamos visto el ejemplo, ¿no? De que cuando girábamos la pantalla la actividad se destruía y se reconstruía. Entonces, cuando se reconstruye, se está volviendo a llamar a, en este caso aquí, el activity a su set, llamamos a long create, empieza de nuevo y hace un set content nuevo. ¿Qué pasa? Vamos a ver algún ejemplo sencillo de lo que habíamos visto, un contador básico, simple, sin nada. Cuento en un botón y yo estoy en el 4, giro la pantalla y el contador vuelve a cero. Porque se está reconstruyendo desde cero la actividad. Entonces, eso será lo primero que abordemos para manejar el estado. ¿El estado qué es? ¿En qué estado estaba la aplicación? Y guardar ese estado, para no perderlo cuando la aplicación se reconstruye, cuando te llaman, cuando pasa cualquier cosa a través del ciclo de vida. Entonces, ahora lo que tenemos es una llamada a una función. Aquí, simplemente, cuando la función se reconstruye, pasa por long create, se vuelve a llamar a contenido y se crea contenido tal cual estaba. Si yo aquí tenía algo que estaba contando, pierdo eso y vuelvo al inicio. Entonces, hoy en día, esto ya está muy extraído y nos dan unas herramientas muy sencillas de documentación, que ponemos ahí un by remember y creamos unas variables que se guardan por detrás. ¿Vale? Y de esa manera manejamos el estado. Entonces, el estado va a ser eso. El estado va a ser la lógica de negocio que hay detrás, en qué estado estaba la aplicación y cómo va modificándose. El número que había antes, porque yo cuando pulso un botón, lo que hago es sumar uno. Sumo uno a algo que estaba, o sea, a un estado que tenía la aplicación en ese momento. No sumo uno a lo que pone en una caja, que eso no sería un estado almacenado, eso sería lo que hay en ese momento. ¿Se entiende? Vale, entonces ya veremos eso. Esto, aprovechando, se va a entender bien con este ejemplo. Lo ejecute ya, no. Vamos a ejecutar esto para ver el ejemplo 9. Vaya, por Dios. A ver. No, algo no le guste. Ah, no tengo suficiente. Cuidado con este error, que también le sale a veces a la gente, y si os fijáis, por aquí sale lo de... No tiene Afispase en el emulador, ¿vale? Aquí se puede hacer un Wipe Data. Esto es de usarlo mucho, instalar muchas aplicaciones, o que esté configurado con poca memoria. Con venirse a editar, y se podría aumentar la memoria que tiene aquí, el almacenamiento interno, ¿vale? En vez de 800 megas, pues a más. De hecho, de paso voy a subirle la RAM asignada, la verdad, porque no sé si a lo mejor ganamos algo de ejecución, no lo sé. Y aquí también le voy a poner Mujiga. Esto no estoy seguro de si va a tener efecto, no sé si alguien ha probado cosas de estas, pero bueno, ya que le subo el almacenamiento interno, de paso le voy a subir esto para ver si va más rápido. Y le digo que sí, y ahora si vuelvo a ejecutar, de hecho me va a arrancar desde cero, porque de paso creo que ya hace un white data, o no sé, al cambiar la configuración... No, ha vuelto a fallar. Estoy en el... El que limpié era este. Sí, el Pixel 5, que en... Ah, no, no me da la opción de Play, no sé por qué. ¿Es este el que acabo de editar o no? Sí. Bueno, pues vamos a hacerle también un white data, a ver... Otra... Mmm... Ah, tengo que cerrarlo, vale. Al haber hecho el cambio, tengo que cerrarlo, que tendrá que rearrancar. Ya me da el Play, vamos a ver si ahora puedo. Oh, creo uno nuevo siempre, ante la duda, ¿no? Estos son los pasos intermedios que se pueden hacer. Vamos a ver si tira ahora. Vale, pues sí, ahora parece que fue rápido. Vale, aquí lo tenemos. Tenemos los ejemplos en un scroll y el que añadí fue el 9. Entonces, en el 9, lo que tengo, le añadí a este box simplemente para que hubiera un poco más de contenido. El ejemplo original que habíamos visto la semana pasada, por encima, que sacamos ahí directamente de... Cuando lo añadí, sin revisar, de Stack Overflow, solamente tenía un texto que cambiaba. Simplemente me ponía un texto arriba de todo, lo ponía Portrait, y cuando giro, vemos que pasa a poner Landscape. Tenemos dos interfaces completamente distintas dependiendo del sensor. ¿Qué es lo que hace aquí? Si accede a Local Configuration Current, hay una variable, vale, automáticamente, dentro de la clase Local Configuración Local, que nos va a decir en qué estado están los sensores o determinadas configuraciones del móvil. De esta manera, dentro de esas configuraciones, tenemos la orientación. Y yo puedo acceder a la orientación y ver si está en Landscape o en Portrait, en Panorámico o en la Normal Vertical. ¿Esto ya está dentro de la API? ¿Lo estás llamando algo que ya está...? Claro, claro, esto no lo creo yo. Esto es una llamada, esto podría estar directamente, de hecho, en este caso, aquí, tampoco cambiaría nada. ¿El Current es el atributo? ¿El valor que le estás dando? Sí, no sé qué otras variantes tendría. Local Configuration, se accede así, y tiene Current, la actual, Provides, no tengo ni idea de qué hacer las otras. Hay mil cosas por ahí. Pero sí, en principio, se accede, pues, a la configuración local actual. Y dentro de esa, vamos a ver en concreto la orientación. Y esa orientación puede corresponderse con alguna de las constantes Orientation Landscape o Orientation Portrait. En este caso ya, mete el Portrait en el Else. Que quizás también, bueno, cuestiones de gusto. A mí, en esto, no sé si me gusta más, pero esto no tengo claro que tenga ventaja, si no sé que sería más una manía. Yo le pondría, a lo mejor, explícitamente esto. Portrait en esta, hago esto mismo, y el Else me lo va a obligar a tener igual el WEN. Que, en general, WEN, sabemos que sustituye al switch de Java, y que Kotlin lo prioriza. En cuanto anidas un par de IBS, ya te sugiere un WEN. Pero, de hecho, por lo que estoy viendo, el estilo de Kotlin, la mayor parte de la gente veo que programa un WEN prácticamente siempre. Rara vez, el IBS se usa dentro de una línea. Yo creo que se tiende a usar el IBS sustituyendo más al operador ternario de Java. Porque, de hecho, no hay operador ternario aquí, porque se considera que el IBS ya, haciéndolo directo. Y cuando tienes un IBS un poco complejo, se suele poner el WEN. Es una cuestión de estilo, podéis usarlo con IBS. Pero, de esta manera, de hecho, lo raro es que no me da error. Me da un warning, ¿no? O, ¿qué me dice? Switch. No me está dando, no me obliga a poner el... Uy, ¿qué acabo de hacer? Lo he cerrado. Ah, no. Perdón, me lo he movido de otra pantalla al maximizar. Me sorprende que no me obliga a poner el ELSE. Pero, como código robusto, yo haría algo como esto. Vale. No tendría ningún sentido que esto no sea ni landscape ni portrait, por eso como un ELSE llegaba. Pero, bueno, así me garantizo que cuando entro en portrait es porque explícitamente he comprobado que la configuración está a portrait. No sé si me explico. Esto al final es un INT. Si por algún motivo extraño esta variable viniese cambiada y tuviera un INT que no tiene por qué estar ahí, me va a dar... de esta manera lanzo una excepción. De la otra, me haría la configuración de portrait. Lo cual, a ver, puede que ya que considere que al contrario es más defensivo en cuanto a errores, porque el usuario siempre va a ver algo. Y de esta manera lanzo una excepción. No lo sé. No lo tengo claro, vale. Pero, bueno, como código... Esto también, sí, la parte mala es que esto es, si no los capturas, es una excepción. También, evidentemente, ya no me voy a meter más allá. Aquí podríamos tener una excepción personalizada que pusiera que hiciese algo. Error desconocido o avise a quien sea. Y incluso aquí se podrían hacer... ¿Sabéis cuando instalamos los IDEs? Lo de quieres mandar información anónima, no sé qué tal. Se me está ocurriendo ahora, eh. Igual me estoy hablando. Pero tu aplicación, que un error de este nivel, tengas una opción, una excepción específica, pidiendo permiso, que te mande información de, oye, que la aplicación va a ser algo raro. Para, en producción, ya detectar errores que no hayas tenido en cuenta. Bueno, esto nada, simplemente... Esto es más para reflexión, cada quien que lo haga. Como estaba, estaba bien. Pero, bueno, esto sería una variante. Seguramente, esto sería debatible. ¿Cuál sería mejor? Bien, entonces, en cualquier caso, lo importante es... Antes solo había un text, como acabamos de ver, que se modifica. Para que se viera un poquito más la idea de cómo puedo cambiar el contenido entero, ¿no? Cómo puedo tener dos distribuciones completamente distintas, he intentado imitar una típica. Y esto, yo creo que lo habréis visto como usuarios, como algo típico que es... Podéis pensar incluso en la calculadora o... Algo que se me ocurra... A lo mejor algún tipo de pequeño listado aquí que cuando seleccionas algo te pone algo arriba, ¿no? Y cuando lo giras, lo típico es que dividas... Típica aplicación que tiene como dos bloques principales. La calculadora sería un ejemplo. El display y la botonera. Entonces, en horizontal a lo mejor tiene sentido mover el display aquí. Porque si no te queda todo demasiado achatado. Es muy habitual que en una versión panorámica, cuando la estructura de la aplicación tiene como dos partes diferenciadas, lo que hagas es cambiarla de poner una encima de la otra a poner una al lado de la otra. Porque ahora tienes más espacio en ancho que en alto. Y de hecho, en realidad se mantiene lo mismo. Pero se mantiene ordenado de otra manera. Por eso el cambio de row y column. Me gustó hacerlo así para que se entendiera un poco mejor la idea de... Creo que pega más... Lo típico es que cuando tú estás en la orientación normal... Por cierto, lo voy a poner de que estamos... Creo que igual es más... Sí, es una dontería. Pero pensar más en empezar por lo más común, que es verlo en vertical. Entonces, ¿qué hemos hecho ya hasta ahora? Estamos muy acostumbrados que tengo una aplicación en vertical y lo primero que pienso es en una columna. Y empiezo a pilar cosas verticalmente. En horizontal es muy típico que empecemos en un row, que sería lo análogo. ¿Por qué? Porque en horizontal nuestra cabeza tiende a pensar en leer las cosas de izquierda a derecha. En vertical, siempre leemos de arriba a abajo y de izquierda a derecha, como los libros. De hecho, el móvil tiene un formato parecido. Los libros son en general más altos que anchos. Cuando tú lo giras, a lo mejor priorizas quizás esa parte más de izquierda a derecha sobre el de arriba a abajo. Es una sensación... Esto me lo estoy inventando, pero no sé. Creo que tiene sentido. Entonces, sí que este cambio yo en aplicaciones lo he visto muy típicamente. Que se piense así. Que lo que hagas sea mover lo que antes estaba una cosa encima de la otra a una cosa o de la otra. Y lo que puse en el otro lado es simplemente una box para que se viera. Con un texto aquí y un texto aquí. Sin más. Una box para que se viera que hay algo que se está moviendo. Se entiende, ¿no? No tiene mucho más lío. Le pongo el doble de peso a la caja que al texto. Y ya está. Y hago un fillmax quiz. Aquí le he metido un fillmax size. Ahora que lo pienso. Ahora que lo veo. En el row tengo un fillmax size en lugar de un fillmax height. Dejadme pensar. Qué curioso. Ah, vale. En este caso no es problemático. A ver. Vamos a aprovechar para hacer un repaso aquí. ¿Qué pensáis? Este size podría ser problemático. El hecho de... Esto fue una rata. Yo creo que quería poner un fillmax 1 de altura. Y le puse de tamaño. ¿Qué problema hay por haberlo puesto el size en lugar del height? ¿Eh? En este caso si lo cambio va a pasar algo. Si pongo aquí... Ahora mismo yo... Ahora no va a pasar nada. Prácticamente seguro. Vale. De hecho lo voy a dejar después como el height pesa todo. ¿Cuándo sí habría una diferencia? Yo entiendo que en este caso. Si estuviera uno dentro del otro. No. Yo creo que con que esté este antes me parece. Como la alineación en principio va de izquierda a derecha. Este. Si esto es un size. Si es un height va a quedar igual. Solo voy a intercambiar el orden. Vamos a probar primero esto. Pero. Si lo pasa un size. Y este va primero. Este se va a comer toda la pantalla. Y el texto ya va a quedar fuera de la pantalla. Ya no va a entrar. Porque viene detrás de ese. Me parece. Vamos a ver. De hecho voy a hacer esto. Que no estoy acostumbrado. Bueno. Vale. Aquí. Bien porque es con el height. Vamos a probar con el size. Y de hecho vamos a hacer una cosa. Ya que estamos. Que esto me lo descubrió. Me están en los alumnos. Que yo nunca lo hacía. Que puedo ejecutar directamente esto. Para no pasar por el menú. Lo único que tengo que. Cualquiera que queráis ejecutar directamente. Tiene que estar el exported a true. Que habíamos comentado. Que esta variable es la que permite llamarlo desde el. Bueno. Desde cualquier sitio externo. A la activity. Vale. Tiene que estar siempre a true. La que se lanza desde el launcher. Que es la que también tiene los intent filters. Entonces tener los intent filters. Y esto a false. Creo que de hecho ya el IDE me diría que no se puede. Me parece recordar. Efectivamente. Vale. Esto tiene que estar a true. Esto es que se le pueda llamar desde fuera de la aplicación. Si haber entrado previamente. Entonces. Normalmente tenemos un punto de acceso a true. Que es el mismo que tiene los intent filters. Para llamarla desde el launcher. El lanzador. Y el resto normalmente por seguridad están a false. Para que solo se pueda llegar a ellas es de aquí. Vale. Pero para testear. Es más cómodo tenerla a true. Y aquí. En algún lado. Puedo desde aquí llamarla. No se bien como. Como hago para ejecutar solo esta. Aquí. Vale. Ejecuto directamente. Bueno. Puedo ejecutar la función. No sé que podría ejecutar la clase. No sé si la función solo va a ir. Contenido 9. No. Pues es. Ah. No es la función Composable. La que puedo. No el fichero en sí creo. Bueno. Pero me vale. Porque solo tengo eso. Vale. No. Está en ello. A ver si la ejecuto. No. Pero. No ha cambiado nada. La tengo. Ah. No. Está haciendo cosas. Pero no veo que esté cambiando nada. Ah. Está ahí. Aún no lo he hecho. Aún está en ello. Ah. Pues no. Me equivocaba yo. Sigue igual. Curioso. El orden sí pone Filmax size. Yo creo que sí. ¿No? Ah. Yo creo que sí. Vamos a darle una vez más por si ha pasado algo raro. Pero yo entiendo que sí. Pues yo creo que esto lo habíamos probado en algún caso. Y cuando el primero tenía Filmax size se perdió lo siguiente. No sé por qué aquí no. Bueno. Si alguien detecta algo en esa línea o hace. Pero aquí lo tienes que hacer. Bueno. Si le han dado ya el peso. Ah. Perdón. Es posible que sea porque claro. El peso está priorizando el peso. Aún así el Filmax size va después del peso. Pensaría que al ir esto después cambiase. Pero que cuando se vaya después del peso se está limitando a ese peso. Claro. Vale. Claro. Ya has delimitado el peso y ahora dentro de ese peso le haces un Filmax size. Tiene sentido. Claro. 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 Si lo hago así y hago el Filmax size primero. De hecho aunque le pusiese el peso después ahora creo que lo viene. Efectivamente. Pasa lo que esperaba antes. Si esto lo movemos aquí. Vamos a hacer las pruebas para que nos quede claro. Que esto aparte tengo curiosidad de las variantes. Y probando este tipo de degas y tal es como os aprende cuando os digo lo de eso. Romper la aplicación. Forzarla y hacerla asistir en todos los casos. Lo malo es que es verdad que es tedioso probar todos los casos. Yo creo que así si se verá primero esto. Porque está en el orden anterior. Y ya que estamos. Una duda que tengo que voy a ir montando mientras esto se ejecuta. Es que pasaría si cambio la alineación aquí. Del row... No. El arrangement. Creo que no tendrá nada que ver. El horizontal arrangement. Lo pongo en arrangement.end. De manera que esté pegado al final. Yo creo que no pasa nada. Vale. No. Da igual. El fill max size aunque esté de segundo se lo come. No es una cuestión del orden. Es una cuestión de si encaja o no con los pesos. Vale. Alterar el fill... Por eso. Vale. Entonces aquí. Claro. Si pongo un peso antes. Si podría usar incluso aquí un fill max size. Está bien como estaba. Pues... Ah bueno esto. Si. El arrangement en este caso no me va a arreglar nada entonces. Porque si siempre el size lo va a comer. Pues lo dejo así para recordar esa diferencia. Que en vez del height. Que también nos vale así por estar detrás del peso. Por si vuelve a suceder. Vale. Vale. Bueno. Queda claro esto ¿no? ¿Dudas de aquí? ¿Alguna cosilla? Pues esto es lo que comentamos. Aquí estamos por ejemplo. El texto que... Bueno. El texto que nos ponía antes ¿no? Si era portrait o landscape. Esto sería una variable por ejemplo que estamos perdiendo. Imaginémonos que yo realmente cuando llego aquí. No quiero que ponga esto. Sino que ponga lo que ponía antes más algo. Concatenado. No podría. Porque he perdido lo que ponía antes. Este portrait no lo puedo recuperar. ¿Por qué? Porque simplemente vuelvo a pasar por un crédito y se vuelva a llamar a la función. Y la función vuelva a ejecutarse desde cero. Entonces tengo que de alguna manera almacenar estas variables en algún sitio transversal. O sea no dentro de... No en sí directamente en la función como un aval sin más. Esa es la parte mala de que esto sea una función y no simplemente también un... Y no un objeto que está ahí con... Permanente. Entonces. Ahí hay varias estrategias que son las que abordemos. Vale. Entonces esta es la modificación que hay aquí. Vamos a echarle un ojo a los otros proyectos así rápido para que sepáis lo que tengo por ahora. Que no sé si los tengo. A ver. Vale. Entonces este de aquí que aún está... Sí, está bastante verde. Pero bueno. Voy a ir haciendo los ejemplos y voy a reducir un poquito la cantidad de comentarios para poder avanzar. Entonces Jetpack Compose ejemplos. Vale. A partir de ahora voy a empezar a meterlos aquí. Estaba metiéndolos en las Activities antes para que el choque no fuera tan fuerte. Porque estábamos... Habíamos... O sea que nos habíamos acostumbrado. Ya habíamos visto ejemplos, ¿no? De la navegación de Activities. Como digo, este es el primero. Lo voy a ir clonando antes de nada. Que creo que no lo tengo ahí. No lo tengo, ¿no? No. Vale. Este es el primero que ya, digamos, no tiene nada que no sea actual. O sea, bueno, quitando lo único que no sé... Creo que no estoy usando Material 3. A nivel de librerías, la parte gráfica... Creo que estoy usando la de Material Design Basic y no la de Material 3. Tengo algunos ejemplos con una de eso. No me voy a preocupar por ahora. Además, porque he visto que todas las dependencias de Material 3, todas ponen... Creo que casi todas son alfa. Ninguna es una... Una release... Hay alguna beta por ahí. Pero son... Bueno, me parece que están todavía muy poco estables. Entonces, bueno. No haría falta llegar a eso. Vamos... Aparte que nos vamos a centrar más en la lógica detrás y en la programación más que en la parte gráfica. Voy a abrir entonces ese proyecto que me acabo de descargar. No sé por qué me ha... Jetpack Compose Ejemplos lo he llamado. Vale. Ah, bueno. Tenía que subir el otro. Mientras esto va arrancando, voy a subir la modificación que hice, que me ha gustado. En el otro. No. No. Bueno. Ta 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 ta. Habíamos conseguido que subiera. Esto debería estar ya. Vamos a asumir que está bien. Compose ejemplos. Esto de aquí. Vale, la variante está bien. Vale, tengo ahora abierta la otra. Entonces, volvemos recopilando. Estamos en esta de aquí. Ahora, a partir de ahora, lo he dicho. Los ejemplos los pondré en ejemplos de distintas pantallas usando navegación. Y voy a acometer un poco por encima la navegación, pero no entrará todavía en este examen. Bueno. Con un matiz. Bueno, sí. A ver, no voy a hacer modificaciones sobre esto. Pero lo pediré seguramente. Mi idea ahora mismo son como dos ejercicios cada uno en una screen. Realmente es copiar esto y modificar. No hay que entender todo lo que hay debajo. Vale. O sea, simplemente es hacerlos en... Pues como si fueran estos tres, los tres ejercicios. Vale. Y el resto es igual. En todos los ejemplos que estoy usando, sería esto. Lo matizaré por escrito en concreto. Como va a ser en el examen. Si no doy yo el modelo, eso tampoco me importa. Los ejercicios en sí van a ser la parte de Compose, que es donde va a haber variantes. Esto sería copiar y venirse aquí y hacer aquí el ejercicio. Digamos. Con eso llegaría. Pero bueno. ¿Qué tenemos ahora? Una única activity. Vale. Que en el SetContent lo que llama es aNavigation. Y tenemos aquí un fichero navigation.kt. Entonces, va a cambiar la historia. Lo primero que podemos apreciar es que ahora tenemos una única activity. Y se va a reconstruir la interfaz gráfica dentro de la activity. Dentro de una única activity podemos tener múltiples pantallas. Lo que como paso intermedio en su momento se había hecho con fragments. Lo había comentado varias veces. Pues ahora tampoco se va a usar fragments. No se va a hacer comunicación entre activities, que es muy pesada. Directamente se va a reconstruir la pantalla dentro de una misma activity. Entonces tenemos solamente una activity aquí principal que nos sirve exclusivamente para llamar a la navegación. Un subpaquete. Navigation. ¿Vale? Tenemos el paquete de siempre con los colores. En eso nos metemos. Con los colores, las formas, colores y tipografías. En navegación. Navigation.kt. Screens. Este ni siquiera sería necesario. Pero bueno, por ordenar el código he visto que por ahí se suele utilizar. Y bueno, por ahora parece lo que se recomienda. Aquí dejé bastante más información. Bueno, quedan links sobre navegación en Compose. Pero bueno, ya hablaremos de ello y ya haré ejemplos más elaborados. Bien, aquí nos encontramos con la primera cosa que pone Remember. ¿Por qué? Por lo que estaba comentando del estado. La navegación ya implica un estado. ¿Por qué? Porque recordamos que hay una única activity. Esta única activity le puede pasar lo mismo de antes. Yo giro la pantalla y la activity esta pasa por su onDestroy. Que no lo tenemos sobrecargado. Y vuelve a pasar por su onCreate. Y vuelve a empezar desde cero todo. Entonces yo no quiero que cuando giro la pantalla me vuelva a la pantalla. En este caso al menú principal. Voy a ejecutar esto para que veáis lo que hay ahora. Mientras tanto. Pero bueno, voy comentando. Que la misma historia de antes. Entonces yo voy a necesitar que también el estado donde estoy en la navegación. En que pantalla. Las pantallas van a estar dentro del paquete screens. Vale, aquí tengo una main screen. Y las otras screens. Las otras pantallas. La pantalla en la que estoy. Es también estado de esta activity. Ese estado de esta aplicación. Es algo que. ¿En dónde estaba yo con eso? Cuando me llamaron. Cuando generé la pantalla. ¿En cuál de las pantallas de dentro de mi aplicación estaba? Fijémonos que esto no era problemático. Antes cuando no me había entre activities. Porque cada activity tenía su ciclo de vida distinto. Y yo recuperaba la activity en la que estaba. Pero ahora tengo una única activity con distintas pantallas. Entonces. ¿En qué pantalla estoy? Forma parte del estado de esa activity. Vale. Entonces por eso hay que recuperarlo. Y eso lo va a gestionar. El nav controller. El controlador de navegación. Que es una variable que hay que recordar. Entonces. Esto por debajo ya tiene su propia librería. Dentro de Android Navigation Controller. Por cierto. Esto me obliga. Siempre que use navegación. En el build grader. Tengo que meter aquí. En el build grader del módulo. Tengo que meter la dependencia de navegación. Que tenéis aquí. La librería de Navigation Compose. Y. Con esta. Puedo importar. Pues todas estas clases que vemos. De AndroidX Navigation. El nav host. El. El remember nav controller. Y. Esta función Composable. Que va a definir. Las posibles pantallas. Que van a ser al final. Funciones Composable. Como las que hemos visto. Vale. Funciones. Componibles. Para poder. Eso. Reutilizarlas. Lo que hemos visto. Hasta ahora estamos viendo. Básicamente. Usamos una función. Para diseñar toda una pantalla. ¿No? Pero lo que. Lo que. Enfatizé alguna vez. Ya. De la modularidad. Que podéis ver en mi. La calculadora. Que yo subí. Que por ejemplo. Tengo una función. Que era una función específica. Para crear cada botón. Una función modificable. Una función. Componible. De manera. Que la puedo llamar. Varias veces. ¿No? Al final. Es la modularidad. De siempre. Es que. Subdividir en funciones. Para. Reutilizar código. Y para tenerlo. Más ordenado. Entonces. Yo aquí. Recupero. El controlador. De navegación. Y se lo paso. Al nav host. Que es el contenedor. Donde se va a hacer esa navegación. ¿Vale? Entonces. Donde se van a ir modificando. Esos screens. Esto es una. Ya digo. Es una introducción. Por ahora. Os lo podéis creer. Y venir directamente. A los ejemplos de screens. Pero es interesante. Que vaya sonando. Y nos vayamos familiarizando con ello. Lo estudiaremos. Un poco más extensivamente. Como funciona esta navegación. Intentaré profundizar un poco más. Aunque realmente. Esto es bastante mecánico. Esto es copiar siempre estas líneas. ¿Vale? Y luego veremos. Hay que entender después. Como se hace. Para movernos entre ellas. Ya digo. Ahora lo tengo muy sencillo. Tengo un único punto de partida. Que va a cargar. Como destino inicial. La main screen. Esta de aquí. Que se va a identificar. A través de una ruta. Que es un string. Que ahora vemos. En la pantalla de screens. ¿Vale? Entonces. Tengo una ruta. Va a empezar en main screen. Y de main screen. Va a poder llamar a cualquiera de estas. Y. Pero luego. Estas. Como estas. Como desde estas. No hay navegación a otros lados. Estas. Lo que me quedan. Son pantallas sencillas. Sin nada. Que podemos ejecutar cada una. Para ver ejemplos. Si hubiera navegación. Si hubiera navegación de ellas. Sería más complicado. Screens. Es simplemente. Una clase sellada. Que es como una evolución. De lo que eran los enums. Un enum. Me permite. Eh. Almacenar. Dentro de un tipo. Eh. Posibles valores. Los posibles valores. Como si fuera un tipo primitivo. Igual que tengo un int. Que puede tener valores. Desde menos. Lo que sea. Desde menos 2 elevado a 31. A 2 elevado a 31. Menos 1. Son los valores que permite un int. Si no me equivoco. Pues ahora. En vez de tener. Directamente. Un tipo. Que puede tomar esos valores. Definir un tipo. Por los posibles valores. Que puede tomar directamente. Lo que tengo. Es un tipo. Que puede apuntar a distintos objetos. Pero solo los objetos. Que yo he visto aquí. Entonces. Estas. Una variable de tipo screen. Va a poder tomar el valor. De cualquiera de estos. Objects. Es más complejo. Subenivele la estación. Y nos permite definir. Un tipo. Que puede valer distintos objetos. Vale. Incluso aquí. Podríamos tener a su vez. Una data class. Podría ser un. Un objeto. Variante. En función de un parámetro. De un constructor. Que lo veremos en otros casos. Vale. Entonces. Pero realmente. Esto al final. Podría hacerse con un enum. Porque me está sirviendo. Para definir. Básicamente. El. Lo que viene siendo esto. Un string. Que es el identificador. ¿Qué objeto? El object es el clave. La palabra clave object. No. Eso entiendo algo que. Que está llamando a un objeto. De algún sitio. No. 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 Estoy declarando un objeto. Kotlin. Claro. Es que aquí se ven en varias cosas nuevas. Que ya veremos ejemplos. Metí ahí un link. Intentaré meter los apuntes de Kotlin. Un poco todo esto. Pero bueno. Vamos a intentar usarlo. Y lo que buenamente. Podamos profundizar. Pero bueno. Evidentemente. No podemos abordar tampoco. Todo lo que hay debajo. La historia es que. Claro. Esto a lo mejor. Lo está dando por hecho. No sé si lo había. Como os comete alguna vez. Tenemos. En Kotlin. Vamos a tener. Clases. Igualmente. Que teníamos. Pero vamos a poder declarar directamente objetos. O sea. Que me permite eso. Pues por ejemplo. Me ahorro hacer un patrón singleton. Que creo que. No sé si habéis visto algo de eso. Un singleton. Es el patrón de diseño. Que en Java. Nos permite. Que de una clase. Solo se pueda tener. Un único objeto. No distintas instancias. Sino que yo recupere siempre. El mismo objeto. Esto por ejemplo. Se hace a menudo. Creo que lo vais a ver. En acceso a datos. Como una de las opciones. De reciclar la conexión. A una base de datos. De manera que siempre. Uses el mismo objeto conexión. Luego hay un paso. Más avanzado. Que se gestiona un pool de conexiones. Limitando la cantidad de conexiones. Y aún no tengo muy claro. Que es lo mejor. Y por qué. Eso. Nunca lo tuve claro. Pero el caso es. Puede haber casos. En los que quiera. Reutilizar siempre. El mismo objeto. No es que quiera. Distintas instancias. De una clase. Es que quiera. Un objeto. Específicamente. Entonces. En esos casos. Puedo declarar directamente. Con la palabra. Objet. ¿Vale? Tenéis ejemplos de estos. Y algo explicado. En los apuntes de Kotlin. Los apuntes. Tengo por ahí un. Creo que además. Separé la parte de objects. De las clases. Que el año pasado. Lo tenía todo. Dentro de la parte de clases. De orientación objetos. Y ahora me parece que. Separé. La parte donde se explica clases. Que eso es igual que Java. Simplemente cambio la sintaxis. Algo mismo de eso. Y. No sé si separe la parte de objects. ¿Vale? Y ahí se comenta un poco. Creo que esa si la tengo. Con comentarios. Si echamos un ojo rápido. Por aquí. Supongo que algo podremos encontrarnos. Apuntes de Kotlin. Lo tengo ya por aquí. Y en apuntes de Kotlin. Orientación a objetos. Properties. Clases. En un objetos. Vale. Tengo objetos separados de clases. Estamos muy acostumbrados. Con Java. Se nos enseña. Que la orientación a objetos. Se hace con clases. Pero. Dentro de la orientación a objetos. Hay otras formas. De hacer orientación a objetos. Sin clases. La tradicional. La más. La alternativa. Más clara. Sería. Basada en prototipos. Que es la tradicional. De Javascript. Y la que muchos. En la corriente. Javascript. Mucha gente defiende. Que sería la más correcta. Esta está. Esta va muy de la mano. Del tipado estático. De la tradición. Javascript. C++. De lenguajes. Compilados. Que tienen un tipado. Estático. De manera. Que tú siempre defines. El tipo de la variable. Y entonces tiene. La distinción. Entre clase. Y objeto. Se asemeja un poco a eso. Pero. No tendría por qué. Tú podrías crear directamente. Un objeto. Con unas características. Y luego. Clonarlo. Las veces que quieras. Tener objetos. Con los datos. Que ya tiene. Y en la clonación. Puedes modificar. Los valores. Entonces tendrías un prototipo. Que sería el objeto principal. Y crearías tantos clones. Como quisieras. Y en esos clones. Podrías hacer herencia. Añadiendo atributos. Pero bueno. No vamos a. Profundizar demasiado en ello. Eh. Viniéndonos a Kotlin. Porque eso que comentaba. Sería más de Javascript. Aquí. Aquí os comento algo. Expresiones de objetos. Vale. Que sería. Objetos de clases anónimas. Vale. Por ejemplo. Yo puedo crear una variable. Si yo. Esto es lo mismo. Que lo que habíamos visto. Un poco con el listener. Es la misma historia. Yo a lo mejor. En Java. Muchas veces. Tenía que crear. Una clase. E instanciar el objeto. Para un uso particular. Lo mismo que vimos. Con los listeners. Que creaban. Podríamos crear una clase. Que implementaba la interfaz. Y crear un objeto. De esa clase. Para un único botón. Para su comportamiento. Del click. Y que hacíamos. Para evitarnos. Todo ese proceso. Usábamos una clase anónima. Al ser una clase anónima. E implementarla directamente. Lo que generábamos. Era un objeto. En el momento. Un objeto. Que no era de una clase. Que tuviera un nombre. De manera que no podíamos. Instanciar varios objetos. De la misma clase. Porque no había un nombre. De esa clase. No existía. Esa clase anónima. Al final. Lo que hacemos es. Lo podemos hacer así. Una variable. Le puedo decir. Que es un object. Que lo que tiene. Es esta implementación. Me estoy ahorrando. Primero crear la clase. Y luego instanciarlo. Y además. Estoy limitando. La posibilidad. De que alguien cree. Más objetos. De esa clase. Que a lo mejor. Yo no lo quiero. A lo mejor. Quiero que esta clase. Tenga un único uso. Entonces. Explícitamente. Puedo decirle. Que yo creo. Un objeto. Este objeto. Tiene dos atributos. Con un valor. Ya concreto. En cada uno de ellos. Y una. Y un comportamiento. Con una implementación. Ya concreta. Lo mismo que hacíamos. Cuando implementábamos. Un listen. En concreto. Un objeto. Y yo lo que tengo. Perdón. De aquí a aquí. Yo hago la implementación. Y ya la asigno. A un objeto. Me ahorro. El paso intermedio. De tener una clase. Se entiende. Claro. No estás esperando. Un único. Objeto. Aquí. ¿No? Claro. Efectivamente. El resumen es eso. Estoy creando un objeto. Lo pensaba yo. Al final. Me estoy metiendo. Pero. No es un ejemplar. Es un prototipo. O algo así. Aquí no se maneja. El concepto. Prototipo. Vamos a hablar con propiedad. En Kotlin. Esto se le llama. Una. Una. Que podríamos llamarlo. Objeto de clase anónima. También. Lo llamo yo. Vale. El concepto de prototipo. Sería más. En Javascript. Aunque. Quizás. Esto está. No sé si a medio camino. Ah bueno. Ya. Si. La historia es. No. Pero a ver. Lo más sencillo. Para entendernos nosotros. Pensar que creo directamente. Un objeto. No defino primero. Su tipo. Que sería su clase. Esto también sería matizable. Estrictamente. El tipo no sería la clase. Pero bueno. Pero esto sí que lo voy a explicar así. Y creo que lo tengo puesto ahí. Porque. El hilar más fino. Sería excesivo. Entonces. Podemos entender. En la cultura de Java. Que tenemos el tipo. Que es la clase que yo defino. Y el objeto. Que es la variable. Que es esa clase que yo instancio. Vale. De esta manera. Aquí lo que tengo. Es directamente. Un objeto. Una variable. Que yo igualo. Al objeto. Y lo creo ya. En el momento en el que lo igualo. No defino una clase. Y luego la instancia. Una clase. Me va a servir. Cuando yo quiera tener. Distintas instancias. De un objeto. Perdón. Distintas instancias. De la misma clase. En este caso. Creo directamente un objeto. Vale. Con una expresión. La otra opción es. Eh. Bueno. Aquí me ven un ejemplo. Con runable. De hecho. Sirve para implementar interfaces. Lo mismo que hacíamos. Con los. Lo que ya está explicado. De los listeners. Vale. Como lo de los listeners. Ya está muy trabajado. Aquí puse otro ejemplo. Que se centra más en concurrencia. En runable. No. Creo que aún no lo visteis. Lo veréis en PSP esto. En Java. Que es para. Como si quisiéramos crear hilos. Vale. Estos ejecutarán un hilo. Si yo creo crear. Una. Si yo quiero. Crear una función. Que se va a ejecutar un hilo. Yo puedo identificar. Ese hilo. El objeto que lo tiene. Con. Una variable runable. Que realmente. Esto tampoco tiene mucho sentido. Porque en Kotlin. Lo que se usan son corrutinas. Me parece que esto no se haría así. Hay otra forma de hacer concurrencia. Que son las corrutinas. Pero bueno. Ya. No creo que lleguemos a eso. Eh. Vale. Estos son ejemplos. La otra opción es. La declaración de objeto. Que es lo que estamos haciendo aquí. Que yo en lugar de declarar directamente una clase. Aquí hice un objeto con. Aquí hice un ejemplo con una cesta de la compra. Porque me estuve radiando bastante. A intentar buscar un ejemplo que fuera realista. Si tú haces una aplicación. Que va a tener una tienda online. Bueno. Que va a tener una tienda. Que vas a poder comprar cosas. ¿No? Online no sería un buen ejemplo. A ver. Aquí hay dos. Dos decisiones que puedes tomar. La. Hay una cosa importante. A nivel de diseño. De análisis. Que es. Si quieres que haya. Persistencia de tu. Cesta. Si yo. Tu en Amazon. Eh. Mueves cosas a tu cesta. No terminas la compra. Te vas. Cierras. Apagas el ordenador. Vuelves a encenderlo. Y tu cesta está igual. Esto que nos dice. Que se está guardando la cesta en servidor. Esto es importante que lo entendamos. A nivel de arquitectura. La cesta no. La está. Esa cesta. Hay una información. Que se está almacenando en una base de datos. En algún lado. Vale. No se está yendo con mi sesión. No está simplemente en las cookies. Eh. Sin embargo. Si yo quisiera. Por ejemplo. Eh. Bueno. Y aunque. Pa 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 pa. ¿Por qué? Porque si la tengo en servidor. Ya es otra película. Porque ahí a lo mejor. Si que tengo. Ahí tendría distintas cestas. Una para cada usuario. Pero si yo la cesta. La manejo un cliente. En mi aplicación. Yo podría asumir. Que también sería discutible. Que solo hay un usuario. El usuario que está registrado. Con su cuenta de usuario. En el móvil. Es el que está haciendo la compra. La cesta es para él. Entonces. En mi móvil local. A nivel de cliente. Solo hay una cesta. Y yo quiero que solo haya una cesta. Porque cuando añado algo. Quiero ver si la cesta ya existe o no. Esto con Java sería como un patrón singleton. Que es lo que garantiza que. Si ya hay un objeto de la cesta. No creo un objeto nuevo. No lo instancio. Devuelvo la cesta que ya existe. Y si no existe ninguna. Lo instancio. En Java sería así. En Kotlin. Lo que podemos decir. Directamente. Yo declaro un objeto. De esta manera. Garantizo que la cesta. Va a ser la única. No voy a. No corro el riesgo. De que se creen dos cestas. En paralelo. En mi móvil. Para mí. Solo voy a tener una única cesta. Vale. Es la misma historia. Al final. Es lo mismo. Estoy declarando un objeto. En lugar de declarar una clase. Fijaros. Que si declaro una clase producto. ¿Por qué? Porque va a haber varios productos. Yo voy a crear instancias. Por cada producto. Que seleccione. Y las voy a añadir. Aquí a la lista. De productos. Que es una lista mutable. Porque puede modificarse. Vale. Pero. La cesta que lo contiene. Va a ser un único objeto. No quiero múltiples cestas. ¿Se entiende? Vale. Entonces. Object. Se va a usar para eso. Aquí. Lo que estoy. Declarando. Es en una clase sellada. Que se usa para eso. Los posibles. Objects. Que se pueden asignar. A cualquier variable. Que sea de este tipo. Screens. ¿Por qué? Porque Screens. Si que hay varias. Es una clase. Vale. Pero es una clase. Sellada. En cuanto a que. La clase. Solo va a poder tener. Como valores. Estos objetos. No voy a. Pero realmente. Que hace esta clase. Porque. Lo de navigation. Lo entiendo. Tengo una mail. Que me manda. A navigation. Ahí dice que hace. Pero aquí. Realmente. Para que sirve. Esta clase. Que nos hace. Esta clase. En la aplicación. Crea una. Declara. Sirve para declararlas. La. Es por. Yo creo que es meramente. Una cuestión de organización. De código. Sirve para declarar. Las screen. Las posibles. Screens. Porque luego. Las mencionas. Igualmente. Claro. Pero yo cada vez. Que cree. Aquí. Una nueva screen. Igual que antes. Una activity. La tenía que declarar. En el manifesto. Yo cuando creo. Una screen nueva. Tengo que meter aquí. Que hay una ruta. Composable. Vale. Que puede ir a esa ruta. Cuando veamos. Navegación. Voy a hacer un ejemplo. Sin screens. Si luego vemos la diferencia. De crear screen. Si nos paramos otra vez. Un poco más. No pretendía ahora. Alargarme. No. A ver. Ya. Eh. Si. Bueno. Hay una cuestión. Lo mismo que hace un enum. Fíjate que. Yo por ejemplo. Aquí. MainScreen.root. Lo tengo en dos sitios. Yo podría sacarlo. Una constante. Podríamos ver los pasos. Lo veremos. Vale. Ahora. Haré un ejemplo. En el que empecemos aquí. Con un string directamente. Ya por el mero hecho. De tenerlo aquí. En dos sitios. Y más aún. Aquí en otro. Aquí también. Tengo repetidos. Cada vez que navego un sitio. Tengo que indicárselo. Desde el otro sitio que navego. Cuando tengo una navegación múltiple. Hay varios sitios. Que me pueden llevar al mismo. Y va a haber un identificador único. De ese sitio. Entonces cada. Screen. Uno. Va a tener un identificador. Yo ese identificador. Lo tengo que poner aquí. Lo tengo que poner en cualquier sitio. Que lleve él. Lo tengo que poner en muchos sitios. ¿Qué hacemos cuando una constante. Valga la redundancia. Cuando un literal. Lo tengo en muchos sitios. Para evitar. Imaginémonos que yo puedo. Quiero cambiar. Ese. Esa variable. La saco una constante. ¿No? Como la estoy usando en muchos sitios. La tendría en una constante aquí. Entonces. Primer paso. Sacaría ese string a una constante. Como eso lo tengo muchas veces. Todas. Cada una de las rutas. Las tendría en una constante. Y luego. Además. ¿Qué hago con esto? Mato dos pájaros. Esas constantes. Podrían ser. Los enums. De una posible variable. De rutas. Esto es un paso más allá. Esto es el hecho de que. Toda screen. Es un objeto. De tipo screen. Que tiene asignada una ruta. Más o menos. Como primera aproximación. La idea es esa. Vale. Ya digo. No era mi idea. Esto es una introducción ya. Para que podamos. Empezar a abordar el ejemplo. Para poder yo. Meter los ejemplos de Compose. En algo más real. Vale. Ha sido todo el trimestre de. Para poder llegar a. Esto ya digo. Esta es la primera. Que si que está al día. Al día. En cuanto a. Que no usa ninguna tecnología antigua. Pero. Pero bueno. Luego esto está un poco todavía. El diseño está un poquito flojo. Vale. Vamos al tema. Y luego. Aquí. De claro. Todas las posibles rutas. Con una. Con una cosa importante. Cada una de las rutas. Se corresponde. Llama a cada screen. Composable. Listo. Aquí ya. Lo que ya entendemos. Aquí. Ejemplo 1. Es sencillo. Es una función. Y ahí ya puedo hacer cosas. Aquí tenemos un hola mundo. No hay complicaciones. Te deberíamos entenderlo sin problema. La que es distinta. Es mainstream. Porque tengo que pasarle. El nav controller. Como parámetro. Que esto es lo que. Aquí es donde se complica. Y lo que veremos en navegación. Vale. Si yo vengo a main screen. Necesito el nav controller. Porque. Main screen. Lo que tengo es lo de antes. Claro. Tengo cada uno de los botones. Que me va a llevar a otro lado. Entonces desde ahí navego. Necesito el nav controller. Para llamar a su método. Navigar. Indicarle a que ruta. Tiene que navegar. Y desde aquí. Con esta estación. Gestiona todo. Esto básicamente. Lo que han hecho en Compose. Es muy curioso. Ya. Están imitando todo lo que había antes. De una manera nueva. O sea. Los rows y las columns. Son lo que antes eran un linear layout. Y esto es lo mismo que se hacía. Para la navegación de fragments. Y que se declaraba un xml. Con un gráfico de navegación. Pero bueno. Para que lo sepáis. Nada más. Esto no sé por qué. Se me ha quedado. Que no sé. Porque si giras la pantalla. No tenía acceso. Solamente. El cambia. Cuando giras la pantalla. En el sentido contrario. Al ser. A lo que ha girado. Al principio. Si. 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 Pero eso es un bug. No. Ahí estamos. Bueno. Vale. Pero esto entiendo que es un bug del emulador. Digo yo. Bueno. Vale. Entonces. La historia es eso. Tengo un menú principal. Vale. Entonces aquí es donde necesito navegación. Y tengo que traer el nav control. Al final todo va a ser gestionar eso. El nav control. Y tal. Objetivo por ahora. Que nos suene. Que veamos una estructura de navegación. No nos pete la cabeza. Y que nos acostumbremos a verla. Porque esto va a ser mecánico. Luego en la práctica. La navegación no tiene nada. Es. Entender esto que hago aquí. Y reproducir patrones. Copio de aquí. Pego en otro lado. Y navego y navego y navego. No tiene nada. Vale. Y no hay que entender necesariamente. Todo lo que hay debajo. Veremos cuanto me meto en ello. Cuanto profundizamos o no. Porque interesante es. Pero bueno. Eh. Claro. Si nos metemos en este código aquí. Pues podemos flipar bastante con todo. Bueno. Es la local context current. Rememble saveable. Vale. Como nos. Y como crean. El control. Pero vamos a ver ejemplos de estado antes. Lo que pasa es que esto. Aquí me encontré un poco con que. La navegación ya requiere estado. El estado. Hay que ver el estado. Y ya también tiene su complicación. Bueno. Y tenemos muchas cosas aún que ver de Compose. Bien. Entonces. Navigation. Patatín. Patatán. ¿Dónde estaba yo? Vamos a la chicha. Que es lo que nos interesa. Entonces. Aquí ejemplos. Creé un subpaquete. Yo aquí empecé con teoría muy motivado. Y empecé a hacer un poco lo que ya tenía. Intentando mejorar y meterle anotaciones a todo. Y mover los espacios. Esto. Antes metía los comentarios por ahí. Para no liar el código. Empecé a meter anotaciones y los comentarios aquí. Esto es lo que tenéis también en los primeros ejemplos del otro. ¿Qué pasa? Pues por ejemplo aquí en el modifier. Me tengo un jardín que aún no he resuelto. El modifier tiene demasiadas cosas que explicar. El modifier es una fantasía impresionante. Aquí por ejemplo dejé un link pendiente. Dejé un todo. Porque habla de una Fluent Factory Extension Function. Esto no tiene que ver directamente con el modifier. Esto es que el modifier utiliza esto. Lo de anidar métodos. Que ya comentamos alguna vez. Que cada vez devuelve una variación del propio objeto. O no. Porque en este caso directamente ni siquiera es un objeto. Es un interfaz. ¿No? Ah no. Bueno. Esto sí que es un objeto. Es un modifier en sí. Por debajo el modifier usa un concepto. Que son los elementos. Va colocando elementos. Que es como realmente se asemeja. Bueno. Por eso de que el orden era importante. Es como cada vez que llamas una de las funciones. Como si fuera colocando un elemento por encima. Y maneja esa lógica. Pero explicar realmente a nivel teórico. Lo que era el modifier. Pues. Me fue demasiado difícil de abordar. Y si me paraba ahí. No avanzaban otras cosas. La idea era meter ejemplos de estos. En los ejemplos de Kotlin y tal. Que probablemente el proyecto de ejemplos de Kotlin. Creo que también lo tendré que llevar un paso más allá. Y empezar a subdividirlo. En proyectos distintos. Porque empieza a tener demasiadas cosas. Pero bueno. Entonces me quedo aquí. Y ya digo. Voy a empezar a ser un poco menos escrupuloso. En que lo que os muestre. Va a empezar a tener todos. Y estar un poco más pendiente. Porque no puedo. No me da para terminarlo. Entonces dejé un paquete de teoría. Que es donde pretendo hacer una cosa más tutorial. Paso a paso. Ahora sí puedo. Pero nos vamos a ir a ejemplos más prácticos. Y ir tirando para adelante. Que también es un poco más la realidad. En el ejemplo 2. Nada. Estos son los ejemplos. Estos más o menos variaciones de los ejemplos que ya había. Aquí añadí una cosa que no habíamos visto. Que es. Por ejemplo. Desde el ejemplo 2. Estoy llamando. A la función que tengo. En ejemplo 1. ¿Por qué? Porque no deja de ser una función. Composable. Que puede estar en otro. En otro fichero. En esto nos tenemos que acostumbrar. Y tomarlo. Esto debería ser algo entendible. Con mucha normalidad. Pero a lo mejor a alguien le sorprende. Vale. Entonces. No es que esto sea la estructura más normal. Si realmente. En un código. Donde normalmente. Donde yo use una función. En dos screens. Probablemente esto los traería. A un fichero específico. Común jerárquicamente a los dos. Es raro. Que algo que tengo declarado aquí. Lo llame desde aquí. Pero bueno. A efectos didácticos. Si que tiene sentido. En este caso. Para no complicarlo más. ¿Se ven porque están en el mismo paquete? O se verían también desde fuera? Es decir. ¿Esta función la puedes utilizar? Eh. Esto por defecto. Creo que. No sé si tiene visibilidad de paquete. O public. Yo creo que si fuera de otro subpaquete. Habría que especificárselo. Eh. Me parece que ya nos daría un problema. Ahora no me acuerdo. Eh. Ahora creo que es porque está en el mismo paquete. Si le pongo private. Evidentemente no se va a poder ver. No. Que sería una buena práctica de hecho. Es que tal como la tienes ahora. Bueno. Igual. Si dime dime. No, no. Esto es interesante. No. Porque por ejemplo. Si lo metemos en alguna otra actividad que tienes. Si. Si, si. Si te va a ver. Si te va a ver. Es para saber cómo funcionan las funciones. ¿Dónde se ven? Aquí ya me da un error. Porque está en otro paquete. Ah no. La he importado automáticamente. La he importado. Del otro lado. Del subpaquete. Sí que me obliga a hacer un import. Pero en por defecto. Si. Entre. 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 undo y dos, ¿no? No, no. Estos modelos. Lo moví al seis. Que está en un subpaquete distinto. ¿No? No no. Pero, entre el. El. так. No, porque ahí está en el mismo. Claro. Pero, sí que. Ve que esa función y accede a ella. Si. Si. Sí, pero esto son funciones, no es lo mismo, pero como son funciones y no es lo mismo, por eso creo que no es lo mismo. Bueno... Pero es una funciones. Sí. Por el vista de la organización, el chico este, el Philip, este que mencionaste, que tiene un vídeo diciendo que no tienes que estructurarlo. Sí, eso es lo mismo, se tratan como objetos. A ver, de hecho, el concepto es tratar las funciones como objetos, más concretamente. Porque, bueno, esos no son infanciables, pero sí, serían como objetos. Sí, esos son efectos iguales. Es verdad que ahora no recuerdo exactamente, y Kotlin tiene algunas diferencias en los elementos de visibilidad. Private es igual, pero los otros cambian algo. No sé, me acuerdo si el defecto era Pub... No, claro, porque en Java Publix lo tienes que explicitar y por defecto es la que no tiene nombre, ¿no? La que no tiene nombre es lo que alguna gente llama Package, que es dentro del mismo paquete. Entonces, yo creo que esto que acabamos de hacer en Java no sería igual. Si la muevo a otro paquete, ya no podría importarla si no le pongo explícitamente public. Porque creo que esto, por defecto, tendría solo visibilidad en el paquete. Sí, ¿no? Pero me parece. Igual lo tenéis más reciente que yo, de hecho. Claro, en Java, esta función de aquí, para hacer lo que acabamos de hacer, tendría que ser explícitamente public. Aquí creo que por defecto ya lo es. De hecho, si le pongo public, me va a decir que no hace falta el ID. ¿Veis? Me lo pone en gris y me dice que es redundante. Claro, en Java no. En Java, por defecto, es dentro del mismo paquete. En Kotlin, por defecto, es público. Vale, entonces, esto lo voy a sacar de aquí. Y... Aquí vuelvo a ponerla. Y quito el import. Vale. Lo que sí sería buena práctica, quizás no estoy haciendo, por ejemplo, se me está olvidando. Es que... Bueno, es que tampoco tengo tantas que haya... Estas tampoco las he subdividido, que es todo muy básico. Y bueno, esta la tengo, esta estoy en ello. Aquí voy a hacer un amago de buscaminas para que veamos cómo usarla. Hay una instrucción que es repeat. Para hacer como ejecutar en bucle... Ejecutar funciones con pauseable en bucle. Si quieres hacer una cuadrícula de botones, puedes hacer un repeat y repetir el mismo botón. Vale. Entonces, ese lo tengo pendiente para el 5. También les tengo que cambiar el nombre. Bueno, hay muchas... Tengo temas de estar pendientes aquí. Iré haciendo material como realmente pueda. No tengo ninguna, vale. Realmente. Pero cualquier función... Esta sí que no puede ser private. Claro, la principal. Pero otras a las que llame y que sean solo de la misma screen, deberían serlo. Entonces, en este caso de aquí... ¿Veis? Es lo que se me haría siempre. Tendría que subdividir. Probablemente ahora, si estuviera en mi momento motivado, esta la pondría privada. Haría otra que si reutilizase en el 2, se alargaría el ejemplo 1 a más pasos. Pero bueno. Se entiende, ¿no? Esto normalmente yo lo haría privado. Lo que pasa es que aquí está cumpliendo otra función, que es llamarla desde el 2, que fue otra cosa que se me ocurrió para que se viera la composabilidad. La componibilidad. Bueno. Nada. Entonces, el tema de box, column row y box que cumple la función similar a los layouts, tal cual. Vale, nada. Teoría. Ya veremos si me expando. Probablemente no, porque hay que tirar para adelante. Y no me da tiempo. Ejemplos básicos que son variantes de lo que ya habíamos visto. Vale. Empecé a hacer ejemplos sencillos. Pretendía simplemente detallarlos más, pero no es eso. Demasiado... Aquí hasta se me coló un... algún to-do. Podemos echarle un ojo. Todo lo que sean to-dos por ahí, pues el que quiera... el que vaya bien y quiera investigar, se valorará positivamente. Aquí... No sé por qué dejé esto en general. Tengo que repasar qué hice en esta. Ejemplo 4. Vamos a echarle un ojo visualmente. Texto 4, texto 5. Pues esta me quedó jugando con cosas de las columnas. Eh... Le puse una anchura específica. Ah, no. Este es el que... Este es el del último vídeo. Este es el que estuve probando cosas, me parece, ¿no? Sí. Row, box, moví el box para aquí. Este es el del último vídeo en el que estaba repaso en respuesta a lo que había... Lo del... Potom Center. No, pero... Sí. Estabas explicando que se considera, ¿no? O... Eh... Box o column, pues... A niña va de... Claro, se me olvidó. Y al final del vídeo recuerdo que dije que había... Creo que algo no me había cuadrado como esperaba y que tenía pendiente mirarlo. Me parece que son estos to-dos. Que los dejé aquí. Todo... Cuando se come todo y cuando... Ah, lo mismo que estábamos probando del... Fill Max Size. Lo que probamos antes, eh. Es por el wait. De hecho, creo que lo solucionamos en este vídeo ya antes... Lo que comentamos antes, ¿no? Ahora no lo sé... Bueno. Lo repasaré y ya lo vemos más adelante si tal. Está en el otro vídeo. No, lo tienes en el texto. A ver, bueno... Bueno, venga. Os veo motivados. Vamos a verlo. No, yo creo que lo pones... Porque el texto... A ver, a ver, espera. Perdón. Vamos por partes. Bueno, vamos a leerlo. Primero, dejadlo de hacer a mí. Vamos a ver. Cuando se come todo y cuando deja otros elementos. Esto es porque el box... Ahora solo estamos viendo el box. Voy a cerrar esto. Que no hice ninguna actualización aquí, me parece, ¿no? ¿Hice alguna modificación en este proyecto para subir? Creo que no. Eh... Ah, aparte tengo el otro además ahí. Eh... Bien. Aquí la historia es que el box se ha comido todo. Entiendo que cuando hice el Fill Max Size. Que esto es lo que quedaba debatiendo yo en el vídeo anterior cuando estábamos con estas cosas. Ejemplo de Fill Max Size. Útil. Que no ocupe toda la pantalla ni vertical ni horizontal. Ah, bueno. Esto es que me gustaría añadir un ejemplo de eso. Cuando usaron Fill Max... Ah, bueno. Pues es el que vimos antes. Defino primero con el Wave y a posteriori le pongo el Fill Max Size. Lo que vimos hace un rato sería un ejemplo. Cuando... Cuando la delimitación no sea... Pero bueno, volvemos a lo mismo. Aun así siempre podríamos usar el Height o el Size. Perdón, el Height o el Width. O sea, anchura y altura. Porque en el único caso en el que vamos a tener una constricción por arriba y por abajo... No sé, tengo que buscar... Tengo que darle vueltas. A ver si hay alguno específico que sea distinto. En este caso el Fill Max Size, pues por lo que vimos antes, siempre se lo come porque no le estoy asignando... Porque no le estoy asignando un peso a este. Podría asignarle un peso y entonces antes del Fill Max Size ya no sería problemático. Entiendo. Sí, es lo que vimos al principio. Lo que pasa es que en casa seguramente aquella no lo solucionaste, por eso tienes alguna... Claro, no... Yo creo que en el vídeo lo que comentaba es que era una... Es algo que me confundí yo cuando empecé. Yo creo que en algún caso, no sé cuál, había hecho de poner algo y luego ponerle algo Fill Max Size y lo primero si se veía y lo segundo no. Entonces yo pensé que estaba relacionado con el orden. Pero igual debió ser que en ese ejemplo tenía un peso, lo olvidé y lo interpreté mal. Me imagino. Entonces yo entiendo que con un Fill Max Size y si no hay otros, lo que deduzco aquí es que se come todo. Simplemente. Por delante, por un lado y por el otro. No tiene que ver con el orden ni la alineación. En cualquier caso, esto tampoco es que sea tan... Esto es... Bueno, porque creo que... Además ya digo siempre que es la mejor manera de aprender. Forzando los casos y porque se vuelve interesante. También es verdad que hay cosas que simplemente no se hacen y punto. O sea... Esto no hace falta hacerlo. Entonces, para que esto tuviera sentido el ejemplo final, dejarlo de alguna manera aquí, dejaríamos un peso y ya está, ¿no? Digo yo... No me acuerdo de... Ah, bueno, el Fill Max Size lo quería. Entonces, vamos a alinearlo igual como un peso. Que creo que era un 1F. Vamos a ver qué pasa así. Y este otro todo de aquí tenía algún problema. Ah... El problema era con la anchura, me parece recordar. Vamos a ver qué pasa así. Al final... Siempre parece que vamos a explicar algo rápido y se va un montón de tiempo. Eh... Vale... Cuatro... Ah... Ahí lo tenemos. Texto 1... O sea... Este es el box. Está ocupando todo 50 dps en este caso porque lo he limitado. Aquí... El último row lo que tiene son... Eh... Cuatro textos alineados en distintas partes de la fila. En cuanto a alineación vertical siempre. Esto sí que lo enfatizaba en el otro vídeo. Ya no vuelvemos sobre eso. Aquí en este caso no caben. El motivo por el que yo quería delimitarlo... Ya no me acuerdo. Tengo que ver el final del vídeo otra vez. Porque la column está más estrecha. Claro, claro. Delimité aquí la column. Pero esto lo hice por algo. Porque quería probar... Había un comportamiento que no me cuadraba cuando la column ocupaba todo. Eh... Con respecto a el feedback size este. Que no me acuerdo cuál era. Ahora... Exactamente. Pero bueno, vamos a quitarle esto. O lo voy a dejar comentado. Vamos a probar así. Y ver si se nos ocurre. Y si no, pues... No nos complicamos. Esto lo voy a quitar. Lo dejo así. Que de total... Ya veremos más ejemplos. Ejemplo cuatro. Vale. Esto sí. Esto es lo que tenía. Y lo que yo tenía más o menos entendido. Está todo posicionado en D. La duda era cuando se expandía del todo. Porque aquí, por ejemplo, la row está alineada desde la derecha. Manteniendo este horizontal alignment. Dentro de la columna, la fila se pega a la derecha. Y esta fila... Esto si lo vemos aquí... Ah... No me... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me deja cargar el...? Ah, porque no lo tengo previo. Bueno, da igual. Eh... Para no perder más tiempo, no me paro ahora con eso. Pa, pa, pa. Esto coincide todo. Esto está bien. El tema era que sin el fill max size yo creo que antes estaba pegado a la derecha del todo. Puede ser. Y se sobreponía el texto 4 y el texto 5. Ah, y tengo que volver a hacerlo de... Ajá. A ver... Pero la alineación se supone que era del final. Y sin embargo ahora no me sale del final. Este paso no me acuerdo. Button... Modifier... Clickable... ¿Dónde tengo otro...? ¿Qué es lo que lo está poniendo en el centro ahora? El box... Esto está en Button Center... Top End... Está ocupando todo el espacio igualmente. En algún momento está ocupando todo el espacio. No me acuerdo. Tengo que volver a ver en el video el paso que di desde que estaba pegado a la derecha a esto y cuando se empezó a ocupar todo el espacio. No hace falta el film Arc Width... El... El film... No hace falta llenarlo para que en algún momento esto empezó a ocupar todo el ancho. Y recuerdo que cuando estaba grabando el video empecé de algo que estaba pegado... Que estaba todo pegado a la derecha. Le fui dando espacio después. Modifier... 0.5... Esto es clicable... Nada. El texto no tiene nada. Y el texto ahora está en el centro. O sea que la alineación horizontal de la columna es al final. Color... Peso... Texto... Modifier... Line... Top End... Y esto de hecho está en Top End este texto. Ah, bueno. Sí. Esto es porque la box solo está ocupando esto. Así que estas alineaciones de los textos de dentro no ocupan nada. Pero están centradas ahora. Ah, no. Sí. Pues no sé qué ha pasado aquí. No me cuadra nada. Que esto esté centrado. Bueno. Una buena pregunta. Si alguien ve esto y lo averigua antes de que haga yo algún cambio, que lo comente en el foro. No. Eh... Ya. Centrado vertical. Pero no hay nada que centre horizontalmente. Tendría que dar pasos atrás a recordar cómo llega aquí. Le... Ya le echaré un ojo a ver. Si no, pues nada. Os lo dejo ahí como reto para... Rallarse un poquito. Bueno. Eh... Vale. Tengo que ver de subir la 5. Ahora se me va a desconfigurar esto. Bueno. Y nada. Lo que sí os... Lo que sí quería comentar. Añadí un ejemplo. Aquí voy a añadir ejemplos de scaffold. Vale. Scaffold va a ser... Scaffold significa andamio. Y es lo que viene siendo la estructura principal de una app. ¿Qué va a tener un scaffold? Va a tener unos atributos específicos. Por ejemplo. Para top bar. Para... Bottom... Espera que le ponga una coma aquí. Bottom bar. Este... Bottom bar va a ser otra lambda. Que puede llamar a funciones composable. Típicamente una... Bottom up bar. Por ejemplo. Esta bottom up bar. Igual que tenemos una top bar. Por ejemplo. Aquí un título no va a tener. Porque bottom up bar no recibe como parámetro un título. Ahora explico por qué. A ver. La historia es. Eh... A esta para ponerle cosas. Le voy a poner un par de textos. Text... Uno. Y otro texto. Vale. Voy a ejecutar ahora esto. Uy. Tengo una raza. La comilla. Bien. Eje... Bueno. No me la puso. Vale. Ahí estamos. Ejecuto. A ver. ¿Cuál es la historia del scaffold? El scaffold. Eh... Aparte de recibir un contenido como cualquier otro elemento. Que esto básicamente sería como otro espacio donde meter cosas. Lo que nos da es una estructura básica de cómo es normalmente una aplicación. Nosotros podemos perfectamente meter una top bar en cualquier sitio o una botón up bar en cualquier sitio. ¿Pero esto qué son? Estas son funciones diseñadas específicamente para elementos que son típicos. Como... Como... En una aplicación típicamente tenemos... Esto es el 6, ¿no? Sí. Vale. Es muy típico que en una aplicación tengamos primero una barra de... Una barra principal arriba. Que tiene un título. Y luego aquí pues un menú o lo que sea que le podríamos meter hasta top up bar. Entonces vemos por ejemplo como lo de siempre. Hay cosas que las pasas ya como atributos. No como un content en general en una lambda como lo que hay aquí. ¿Por qué? El contenido de una botón up bar sí que pueden ser distintos botones, elementos de menú. En aplicaciones típicas que habréis visto mil veces aquí lo que tenemos son... Pues tres opciones, ¿no? Que me hacen moverme entre distintas pantallas. Y esas pantallas se cargan aquí dentro. Fijaos que ya volvemos al concepto de navegación. ¿Qué tendríamos? Un nav host que sería lo de aquí dentro. Aquí hay una diferencia importante. Yo aquí estoy navegando a un ejemplo con scaffold. Lo que vamos a tener muchas veces es un scaffold y aquí dentro es donde vamos a llamar navegación. Dentro del contenido del scaffold. Donde va la navegación es aquí dentro. Respondiendo a cuando pulsen botones aquí, por ejemplo. Vale, lo veremos más adelante. Pero en cualquier caso, el scaffold lo que me sirve es para hacer la estructura típica de una aplicación. Que ya me la da por los criterios de diseño de Android. Recordad lo que comenté alguna vez. Tú cuando usas una aplicación y ves un botón, instintivamente te das cuenta de que es un botón. De que es algo donde puedes pulsar. Esto se hace porque con las aplicaciones pese a lo complejas que son, nosotros entendemos intuitivamente cómo utilizarla. Porque hay unas costumbres de diseño, unas recomendaciones de diseño recurrentes. Entonces tenemos que saber que un botón tiene forma de botón para que la gente lo use. Si tú haces un botón como un TextView, como en mi propio ejemplo en la calculadora de Windows. Si cogéis esos botones donde yo tengo el 1 y los ponéis en otra aplicación como un botón, la gente no va a saber que ahí hace clic. Porque parece una caja de texto. ¿Por qué lo sabe la calculadora? Porque la calculadora es especial. Porque por ver un formato de calculadora tú ya sabes que son botones. Cuando ves eso ordenado ahí, cuando ves esa cuadrícula de números, sabes que siempre da igual el formato que le des, que ahí va a ser clicable. Pero eso es nuestra cabeza que asume esos patrones. Un botón típicamente se va a parecer un botón. Entonces, para que una persona sepa usar un menú de navegación, tú ves esta barra baja con dos opciones. En este caso porque no las coloque bien y los textos están apiñados. Pero tú ves esto con el texto hasta la mitad, texto 1 a la mitad y texto 2 a la mitad, y a ti te sale pulsar ahí para ver qué pasa. Para que cuando vas y haces a Text2 te estás esperando que aquí haya un desplazamiento de pantalla y aparezca aquí otra pantalla. Entonces esto, el scaffold nos da una estructura para simplificarnos cómo hacer esto. Yo podría perfectamente coger este botón up bar y meterlo aquí. Esto fue una pregunta que hice con ejercicio. ¿Qué pasa si esto lo pongo aquí? ¿Qué voy a ver ahora si ejecuto? Y aquí os diría que paráis, intentáis pensarlo. Los que vean el vídeo después. ¿Qué va a pasar? Intentar adivinarlo. ¿Dónde va a aparecer dos botón up bar? Una va a sustituir a otra. Esta la va a ignorar. ¿Qué pasaría? Lo que va a pasar si hago esto es que voy a tener dos idénticas, pero una me la posiciona abajo donde estaba. Una es la que ya tenía y la otra me la pone aquí superpuesta con el text. ¿Por qué superpuesta por el text? Porque el contenido no tiene ninguna column ni nada. ¿Nos acordamos cuando yo directamente metía dos textos en el primer ejemplo? Está todo pegado arriba a la izquierda. Todo lo que yo apile aquí en el contenido no está dentro de ningún layout, de ninguna column, row, box, ni nada por el estilo. Entonces esto son elementos que yo apiño. ¿Qué pasa? Tú puedes perfectamente pasar del scaffold y manualmente poner una top up bar y ponerle que su posición esté arriba dentro de una column y poner este botón up bar abajo con una alineación. ¿Qué nos está ahorrando código? Porque la estructura típica es que un botón up bar esté abajo. Entonces yo se lo paso. Fijaos que no lo paso en el contenido dentro de la alanda. No es el atributo content. Hay un atributo específico, botón up bar, que este scaffold en su implementación ya sabe que lo tiene que poner abajo. Me está ahorrando código a mí. La librería se encarga, está delegando cosas en ella. Los que han programado scaffold, ya me dan la cosa facilitada para que yo ponga una en top, o sea, una top bar, un botón bar si quiero, lo que quiera. Y otra de las opciones típicas que veremos es un drawer. El menú típicamente que desplazas, arrastras y desplazas de aquí y aparece una ventanita hasta aquí con opciones de menú, que lo habéis visto en muchas aplicaciones también. ¿Sabéis lo que digo? Desplazamos desde la izquierda típicamente desde este lado. Tú haces así con el gesto de hacer clic aquí y arrastrar y se desplaza un menú desde aquí todo hasta aquí que tiene las opciones de navegación. Claro. Eso se llama drawer, ¿vale? Como cajonea o no sé. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque se entiende que sí, que es como que abres... Bueno, lo que pasa es que aquí abres todos los cajones de un tirón, pero luego tienes como opciones, ¿no?, que cada uno es un cajón. Bueno, metáforas que hacen en el diseño. Entonces, el scaffold me da esta estructura básica, ¿vale? Por eso el concepto de andamio. De nuevo, las metáforas que usan para ponerle nombres a las cosas. Tiene más sentido que la de la tostada, ¿no? ¿El scaffold solo te sirve para utilizarlo con los menús? ¿O se puede meter ahí dentro de una comanda? Ah, luego dentro del contenido metes lo que quieras. Lo típico que va a ser en una aplicación típica es que este scaffold esté realmente aquí. En MainActivity o en el SetContent vas a tener, que no nos hemos metido aún, primero los temas. Los temas y la surfing. Lo que nos crea por defecto ya te pone para tener el tema oscuro tal automatizado. Y luego normalmente vas a tener ya... Bueno, pero lo puedes tener aquí o en otro nivel de jerarquía. Eso como organizes. Puedes tener ya una llamada a contenido y un primer nivel de scaffold. El tema es, en la estructura, lo normal es que antes de la navegación esté el scaffold. Porque el menú a menudo va a ser común a todas las pantallas. Tú vas a tener un menú principal que va a navegar entre esas pantallas a lo mejor y dentro os van a hacer la navegación. De forma que la navegación no sea toda la pantalla, sino aquí dentro, en la parte blanca. Vale, entonces el scaffold nos va a dar esa estructura principal típica de una navegación. Porque es común que excluye al bottom y top bar del resto. Porque trata diferente... Lo sube de jerarquía, los trae, o sea... Te ahorra eso, líneas de código y te da una forma de hacer una estructura que es típica y que es la que debes hacer. Está evitando que hagas cosas raras como poner la barra de menú esta, pues, arriba. Quiero decir, por ejemplo, ¿y por qué esta no arriba y esta abajo? Pues tú lo puedes hacer. Tú a bajo nivel puedes. ¿Qué pasa? ¿Estás complicando la usabilidad? La experiencia de usuario se vuelve más difícil. El usuario se va a confundir. Tu abuela no va a saber usar la aplicación. ¿Y si usas el top bar o el bottom bar fuera del scaffold y le ponen y le metes un moramundo y incluso el column o tal, se superpone? ¿Cómo, cómo? Si lo meto en el contenido, es lo que acabo de hacer, ¿no? No, no, no. Me refiero. Si tú no usas el scaffold, tú coges un top up bar y le pones debajo un texto, se superpone. Si no está en un column, se superpone. Si lo quisieras hacer manualmente, tú pondrías un column. De hecho, es que es lo que se hacía en su... Lo que da el recuadrito de poder meter ahí contenido es el scaffold, no es el top up bar en sí, ¿no? Ah, claro. Claro, claro. El scaffold por debajo va a llevar... Este scaffold... A ver, intenté meterme en el código y hay demasiadas capas, ¿vale? Entonces, no se entiende muy bien, no lo vamos a hacer. Podéis intentarlo. Pero, vamos, en algún paso de los principales, este scaffold por dentro lo primero que lleva es una column, evidentemente. Claro. Bueno, espera que me estoy tirando. Igual es un box. Quiero decir, si lo tengo que hacer manualmente, porque esto está alineado abajo. Claro, tú meterías un box en el medio y separarías un poco. No lo sé, puedes hacer... ¿Cómo lo haríamos manualmente? No es mal ejercicio. Podríamos tener esto mismo que tengo. Puedes tener una column... No, igual una row arriba, otra row abajo y box por el medio, ¿no? No, bueno, claro, pero... Pero primero una column, sí. Claro, la cuestión es cuál es la estructura principal. Yo dividiría luego en tres partes, quiero decir... Y luego tendría una row abajo, otra row arriba... Claro. Eh, sí. A ver, en una column, tú lo que puedes tener es un elemento, el espacio para el contenido con peso, y esta abajo, y esta abajo. Entonces, esta y esta van sin peso y ocupan el tamaño fijo y el tamaño de lo que tengan. Y la otra... Y la otra ocuparía un peso. Quizás me tendría más sentido, porque el juego de poner un único peso no me gusta mucho. No sé por qué no hacen una opción de expandir, lo que permite... Bueno, sí. Sí lo sé. Porque eso se va a hacer con el ConstrainLight, con el equivalente a ConstrainLightout, que aún no lo hemos visto y que lo hay en Compose también. Eh... Pero haciéndolo con las herramientas que tenemos, igual haría un Box realmente. Alineo esto arriba, alineo esto abajo, y luego voy metiendo cosas dentro. Dejo un espacio para meter cosas dentro, que es el atributo Content. Todo lo que me pasen en Content, lo meto aquí dentro. Vale. Entonces, bueno, ahí queda la cosa. Vale. Aquí sí que en el tutorial en el que me basé, se matizaba que había que pasarle... Había que recibir... ¿Cómo era esto? El Padding... Había que ponerle el atributo dentro, a ver cómo era la historia. Como Padding... Eh... Uh, ya se me olvidó. Lo tengo aquí escrito. Scaffold pasa como parámetro... Que aquí le falta una tilde. Eh... De la Lambda... Content, los valores de Padding que genera con los elementos que añada alrededor del contenido. Ah, vale. Yo había entendido, en el tutorial que vi, que realmente el contenido estaba en todo, y esto se lo pasaba... Esto lo recibías como un parámetro de Padding, construido por el Scaffold. Entonces... Lo recibías con Padding... Values... Que es It. Ahí está. It son los valores de Padding. Y esto se lo pasabas al modifier... Para que este texto tuviera este Padding. Yo creo que aquí algo... Algo tengo mal aquí. De hecho, al quitarlo no había diferencia. Creo que lo estoy usando mal. Tengo que repasarlo. ¿Eh? ¿No lo estuvo tienes que controlar o no? No, pero este es fuera del... 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 Ese texto está en el medio, ¿no? Pero realmente no lo controlas tú porque los valores de Padding te lo están pasando en el Scaffold. Sí, la cuestión... Pero el está fuera del Scaffold. Quiero decir, esta parte ya está fuera del Scaffold, ¿no? Esta parte... No, esta parte está dentro. Esto es el contenido. Vale, vale. Este es el contenido del medio, vale, vale. Claro, pero al pasárselo como Padding se lo estoy pasando como del texto hacia adentro. Lo normal sería que fuera más bien como este Padding Values como si fuera el margen superior. No sé si me explico. O que fuera en la column que luego contiene el text. Pero el caso es que no pasándoselo el text me lo sigue metiendo aquí pegadito bien. Entonces no está necesitando este Padding para nada. Si no, el hola mundo estaría superpuesto aquí o no se vería debajo del menú. Entonces esto lo dejo como todo porque no recuerdo exactamente para qué valían estos Padding Values, ¿vale? Es otra de las cosas que tengo pendientes. Metré más ejemplos de Scaffold y lo veremos, ¿vale? Vale, y hasta aquí un poco lo que hay de nuevo. Esto está vacío, pendiente de meter cosas. Aquí voy a meter más ejemplos. Tengo pendiente ver los ejemplos del tema. El uso de colores de tema que lo haré también con la calculadora para que haya un tema oscuro. Un tema claro, lo tengo pendiente. Tengo pendiente ver lo de la Surface esta que mete por defecto, que aún no tengo claro qué es. Y estaría bien ver algún ejemplo del uso del equivalente de Compose Layout que tampoco lo vi. Y bueno, por lo menos, a ver, así de manera lineal tenemos las bases para ir haciendo interfaces. Vamos viendo a ver qué da tiempo por ahora. Pero bueno, pues esto es un poco lo que hay nuevo. Creo que nada más. Y bueno, tenéis otro ejemplo de la calculadora iOS que es un poco distinta para que veamos otra calculadora. Eso sí, lo que comenté y que pediría, como... A ver, a estas alturas ya deberíamos... No he recibido muchas versiones de calculadora, que era la propuesta que había hecho, pero bueno... Insisto, solo del interfaz. No hace falta meterse en el funcionamiento por ahora. Propondría, sobre todo ahora que sabemos el tema de la versión landscape, hacer una versión landscape de la calculadora, por ejemplo. Y lo que... Como el diseño que queráis. Lo típico, mover el display eso horizontal, lo mismo que hacía en el ejemplo de antes y la botonera a un lado. O cambiarla. Lo que queráis. Pero simplemente para enfatizar, que es lo que estoy trabajando un poco ahora... Si veis la mía, no sé si esto lo enseñé... Vale, ya no la abro, pero que quede... Si veis la mía, os fijaréis que... Bueno, tanto en esta como en la otra de Apple, busco modularidad y tengo un botón calculadora. Vale. Entonces, lo importante es, porque la gente al principio tiene que meter muchísimo código aquí, por si no demostré ya suficiente la necesidad de que sean de la modularidad, que es una de las utilidades de Compose y creo que por eso se llama así, de hecho. Por el hecho de que los métodos sean componibles a través de otros métodos y reutilizables, es una forma de modularidad. Si encima intentáis crear... Si aún subís una capa de abstracción y esto lo intentáis meter dentro de ese if de si está landscape, si está portrait, hago todo esto. Y ahora, si está landscape, hago todo esto otro, pues el código se vuelve ilegible. Tenemos un código demasiado largo. Entonces, ahí es cuando os recomiendo que hagáis una versión portrait landscape de esto, para enfatizar el peso de modular, de crear subfunciones a las que llamar. Vale. Versiones que tengáis solo de sí o así, como siempre, pues me las podéis mandar. Y con esto, pues un poco repaso del estado actual de lo que hay por ahí. Y vamos, que habrá una... En el examen pediría algo en versión landscape y portrait, pues evidentemente. Vale. Hala. Eh... Lo dejo por aquí, ¿no? ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que abordar más por aquí? Vale.